A continuación veremos de qué manera nosotros introducimos las magnitudes físicas en la mecánica cuántica con ayuda de los operadores. Entonces, en principio nosotros tenemos magnitudes físicas que voy a decir que vienen de la física clásica. Y tenemos que expresarlas en la mecánica cuántica. En términos generales, jóvenes, no vamos a trabajar toda la física, vamos a trabajar en esencia, y voy a mejor ponerlo así, la mecánica clásica. Es decir, magnitudes de la mecánica clásica tienen que tener su equivalente en la mecánica cuántica. Y la forma en la cual en la física se suele ir de un lado al otro es por el llamado principio de correspondencia. ¿Qué es lo que nos dice este principio de correspondencia? Nos dice de que en la mecánica cuántica nosotros tenemos que introducir las magnitudes físicas de tal manera que por su sentido correspondan a una magnitud análoga en la mecánica clásica. Está claro, es decir, el sentido en el cual nosotros introducimos una magnitud en la mecánica cuántica tiene que ser corresponder a la magnitud en la mecánica clásica. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar como premisa. Vamos a ver, inicialmente vamos a ver un concepto que es muy importante en la mecánica clásica, que es el de transformaciones de simetría. Cuando nosotros estamos realizando el análisis de problemas concretos, se suelen utilizar una serie de magnitudes, está claro, la energía, la cantidad de movimiento, el momento de la cantidad de movimiento, las cuales nos caracterizan a un sistema físico determinado. Bueno, si el sistema físico está aislado, entonces estas magnitudes se deben de conservar. A ver, vamos a ver si lo podemos sistematizar acá. Tenemos un sistema físico. ¿Está bien? Este sistema físico está caracterizado por magnitudes tales como la cantidad de movimiento, la energía, momento angular. Vamos a decir lo siguiente. Este sistema físico está caracterizado por este. Entonces, si nosotros decimos, está bien, si nosotros decimos que el sistema está aislado, está bien, si se encuentra aislado, entonces vamos a obtener la conservación de estas magnitudes. Entonces, eso es algo que nosotros lo vemos en la mecánica clásica, está claro, en la mecánica clásica. Ahora, esta conservación, esta conservación tiene su correspondencia con cierto tipo de simetrías. Está bien, la conservación está asociada con cierto tipo de simetrías. ¿Cuáles son estas simetrías a las cuales se asocian estas leyes de conservación? En primer lugar, son simetrías del espacio-tiempo, estas en particular. Entonces, por ejemplo, la cantidad de movimiento es la homogeneidad del espacio. Energía, homogeneidad del tiempo y el momento angular con la isotropía espacial. Jóvenes, este esquema está claro. Bien, entonces, significa que nosotros vamos a buscar las leyes. O los operadores de las magnitudes físicas en la mecánica cuántica, análogas a la mecánica clásica, de tal manera que para ciertas simetrías obtenga las mismas, la misma conservación. ¿Está claro? Tenga ese mismo efecto. Entonces, este esquema es el que nos debe de ayudar en esta relación. Ahora, matemáticamente, la simetría nos manifiesta lo siguiente. A ver, las simetrías matemáticamente se manifiestan. Como transformaciones. Pero, ¿qué transformaciones son estas? Son transformaciones que nos mantienen invariantes características del sistema. ¿Está bien? Transformaciones. Un momento. ¿Cómo se lo digo esto mejor? Bueno, hay transformaciones que, valga la redundancia, transforman las soluciones. O, voy a poner una solución mejor. Una solución de las ecuaciones de movimiento en una solución de las mismas ecuaciones. ¿Está claro? Es decir, tengo las ecuaciones de movimiento y encuentro una solución. Digamos, encuentro una cantidad de movimiento. Hago la transformación de simetría correspondiente. Voy a obtener otra solución. Es decir, otra cantidad de movimiento de las mismas ecuaciones. Pero que va a corresponder a esa nueva situación. Entonces, nosotros vamos a buscar a partir de estas concepciones una forma de construir los operadores de las magnitudes físicas en la mecánica cuántica. ¿Está entendido el concepto, jóvenes? A ver, voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. ¿Puedes ilustrarlo, por favor? Todo lo que viene hacia adelante son ilustraciones de esto. A ver, veamos. Veamos una primera transformación de simetría. Vamos a ver la traslación temporal. Vamos a decir nosotros lo siguiente. Si R, como función de T, el tiempo, es solución de las ecuaciones de Newton, entonces, R de T más tau, también es solución. ¿Está claro, jóvenes? Si R es solución, R evaluado en otro tiempo, también es solución. Y en este caso, si el movimiento se realiza en un campo independiente del tiempo, se conserva la energía, vamos a ponerlo E, de la partícula. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Si realizo una traslación temporal de una solución de las ecuaciones de Newton, obtengo otra solución. Y en ambos casos voy a tener la misma energía. Entonces, tengo una ley de conservación asociada a una simetría. Esto está claro, jóvenes. Por favor, necesito confirmación. Esto es de mecánica clásica. Sí, sí, profesor. Matemáticamente, ¿cómo lo podemos representar, profesor? Eso es matemáticamente, es en mecánica clásica, que ustedes lo ven. Pero ahorita nos interesa la mecánica cuántica. ¿Está bien? Este es el concepto clásico. No voy a repetir, jóvenes. Pueden buscar en sus textos de mecánica clásica cómo se expresa esto. Pero vamos a aplicarlo a la mecánica cuántica. O sea, apliquemos a la mecánica cuántica. ¿Qué significa? Que si yo tengo un vector de estado que depende del tiempo y le aplico un operador de traslación que lo va a trasladar esta magnitud tau, yo voy a obtener este vector de estado trasladado en el tiempo. ¿Está claro? Esta vendría a ser la expresión matemática en mecánica cuántica de esta situación física de la mecánica clásica. ¿Está entendida esta correlación? Y esto va a ser nuestro operador de traslación temporal. Vamos a decir que esta es nuestra recorción uno de esta parte. ¿Esto está entendido, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, tenemos la primera parte que es esta que está aquí. Estoy, he definido el operador de traslación temporal que lo que hace es que me traslada en el tiempo el vector de estado. Ahora tengo que asociarlo con la otra parte, con la conservación de la energía. Entonces, digamos nosotros lo siguiente. sea los estados base de medición de la energía los siguientes, épsilon sub n. Por sencillez, jóvenes, nosotros vamos a representarlos simplemente con n. ¿Está claro? Es decir, estos son mis niveles energéticos. n, el épsilon, cualquier energía va a ser una combinación lineal de estos que los voy a simplificar de esta forma. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en adelante? Postulamos que la acción del operador de traslación de tau sobre estos estados base de energía n deben ser estados caracterizados por el mismo valor de energía. Solo si se cumple eso podemos garantizar que con esta traslación se conserva la energía. Como aquí eso se expresa. Eso se va a expresar de la siguiente manera. Significa que nosotros estamos postulando que la acción de este operador sobre estos estados n vamos a decir de que es igual a un al mismo estado n multiplicado por un valor. Le voy a poner alfa o lambda sub n que va a depender de esta parámetro tau. Esto que está aquí tiene que ser un factor de fase. ¿Por qué tiene que ser un factor de fase? Porque caso contrario cambiaría el valor de la energía. ¿Y qué significa que sea un factor de fase? Significa que el valor absoluto de lambda n de tau es igual a 1. Todo esto es la expresión 2. Jóvenes, este elemento es en términos generales un número complejo por si acaso. Pertenece a los complejos. Por eso cuando hablamos de su valor absoluto igual a 1 estamos hablando del valor absoluto de un número complejo ¿está bien? O una función compleja. ¿Esto está entendido? Profesor, o sea, solo puede ser de la forma e a la ipi. Exactamente, exactamente. O sea, no es que solo, o sea, esa es la forma en la cual nos es conveniente expresarlo definitivamente. Ok, ok, gracias. Entonces, quiero que quede claro el razonamiento. Tengo una traslación en mecánica clásica que me da una ley de conservación, o sea, una simetría en mecánica clásica que me da una ley de conservación en mecánica clásica. Expreso la traslación en mecánica o la simetría en la mecánica cuántica por medio de un operador y postulo de que debe de ser tal que los estados de energía permanezcan invariantes y para que permanezcan invariantes se debe dar esto de tal forma que este factor sea un factor de fase que su módulo sea igual a uno porque para que al momento que hallemos sus valores nos dé uno la unidad. ¿Eso está entendido jóvenes? El factor de fase dijo que en general es un complejo cualquiera, ¿verdad? Pero en este caso es uno de módulo uno. Es un módulo de módulo uno. No, o sea, el factor de fase es un complejo de módulo uno siempre. ¿Siempre? Sí, porque si tiene un módulo diferente a uno lo que nos realiza es una expansión o una compresión. Ok, claro. Entonces, antes de seguir adelante y hallar el operador físico correspondiente a esta magnitud, vamos a hacer lo mismo con otra simetría para quedar claro en los conceptos de simetrías antes de continuar con las operaciones físicas. El siguiente es el transporte paralelo. en este caso nosotros tenemos lo siguiente voy a decir tenemos un r está bien que depende de t y nosotros tenemos que si a este r que depende de t nosotros le sumamos un vector a esto corresponde ambos corresponden al mismo valor de la cantidad de movimiento es decir la cantidad de movimiento se conserva si es que hago un transporte paralelo si desplazo todo el sistema en una magnitud a eso está claro jóvenes entonces tengo la simetría y tengo la ley de conservación simetría y ley de conservación como esto tiene su paralelo en la mecánica cuántica hacemos la misma construcción que hemos visto hace un momento vamos a tener el operador t de a está bien de tal manera a ver vamos a ponerlo esto así que cuando actúa sobre el vector si de r lo que nos va a dar a nosotros es un si de r más a entonces tenemos el operador este es el operador transporte paralelo ahora operador de transporte paralelo nosotros por comodidad vamos a decir lo siguiente este operador t de a vamos a desdoblarlo en los siguientes operadores t t x x t a y y t a z e z o sea que es lo que nos dice está operando está operando consecutivamente sobre cada uno de los ejes lo desplazo en un eje después en otro eje y después en el siguiente eje entonces esto es nuestra expresión número 3 entonces que es lo que se debe de cumplir como se manifiesta nuestra ley de conservación acá que si aplico el operador a sobre un vector de estado de momento disculpen un vector de estado de momento esto nos debe dar voy a poner lambda sub p de a y el mismo vector de estado donde esto de nuevo tiene que ser un factor de fase jóvenes esto está entendido profe ese factor de fase sigue teniendo módulo 1 sigue teniendo si hablo factor de fase de aquí en adelante tiene módulo 1 está bien entonces jóvenes estoy llevando de nuevo repito este concepto o digamos este concepto de que si yo tengo un sistema físico sea cuántico o clásico yo lo evalúo a cada simetría le corresponde una ley de conservación entonces el mismo tipo de simetría en mecánica clásica y mecánica cuántica nos debe llevar a la misma ley de conservación en mecánica clásica y mecánica cuántica aquí lo tenemos para la traslación temporal acá lo tenemos para el transporte paralelo vamos a ver ahora para las rotaciones rotaciones o giro entonces si nosotros tenemos una partícula que se mueve en un campo central es decir con una simetría esférica vamos a tener de que lo que se conserva es el momento angular ¿está claro? si una partícula se mueve en un campo con simetría esférica entonces se conserva el momento angular y esto nos habla de que las rotaciones mantienen invariante justamente este momento angular a ver a ver un momentito aquí nosotros estamos hablando de isotropía ¿está bien? entonces aquí nosotros hablamos y el término importante aquí es simetría esférica eso nos está implicando nosotros lo siguiente en primer lugar que la isotropía se manifiesta en la equivalencia de todas las direcciones de todas las direcciones que salen del centro de simetría luego si tenemos una órbita y la giramos para obtener una otra órbita vamos a obtener la misma solución de la otra ecuación de las soluciones de Newton con el mismo momento angular entonces el ángulo no nos determina nada vamos a hacer lo siguiente entonces para hacer la analogía cuántica en este caso introducimos la transformación por el siguiente parámetro vectorial va a ser un parámetro al cual vamos a denominarlo alfa está bien entonces qué es lo que hace en primer lugar su módulo es el ángulo de giro está bien su módulo nos da el ángulo de giro y esto es dado o en todo caso su dirección la dirección define el eje de giro jóvenes ustedes saben muy bien entonces tengo un vector digamos que este es nuestro vector alfa disculpen alfa y este su dirección es el eje de giro y el ángulo nos está diciendo o sea su módulo nos da en qué magnitud giro está claro la magnitud de giro eso es lo que nos está representando entonces este parámetro nos va nos da a caracterizar justamente esta transformación de rotación entonces aquí nosotros vamos a ver lo siguiente aquí hay una diferencia con los dos ejemplos anteriores en el sentido de que en este caso en este caso la en este caso por ejemplo las componentes no varían está claro las componentes no varían en este las componentes pueden variar entonces vamos a analizar con un poco más de detalle esto veamos una rotación alrededor del eje z está bien alrededor del eje z en este caso permanecen invariantes no todas las componentes de l permanecen invariantes el vector l que es el vector del momento angular y su componente z está bien pero lx y ly varían lx y ly varían está claro jóvenes eso a ver para ilustrarlo un poco mecánicamente nosotros tenemos esto a ver vamos a tener el vector este vector está girando alrededor de este eje z por lo tanto digamos va a tener algo así gira alrededor del eje z entonces este es el vector l nosotros vamos a tener que su proyección o sea su módulo siempre es el mismo porque este giro no es el módulo y su proyección sobre el eje z el lz siempre va a tener el mismo valor este valor que está acá sin embargo sus proyecciones sobre los ejes x y y van a cambiar dependiendo de donde se encuentra ¿está claro? es decir aquí en este caso toma estos valores pero si gira un poco va a tomar otros valores entonces aquí nosotros tenemos de que el lx y el ly cambian pero el lz no y el módulo no eso es lo que pasa con este vector ¿está bien? entonces estos jóvenes ¿está entendido? si tienes razón tienes razón es el módulo del vector l es el módulo del vector l porque el vector mismo no permanece invariante porque varía dirección tienes toda la razón entonces nosotros significa que si tenemos un estado cuántico caracterizado por el módulo del vector l y su componente z ¿está bien? estado cuántico caracterizado por l y lz si nosotros tenemos ese estado este debe de permanecer invariante si es que yo le aplico un operador caracterizado por este parámetro ¿está bien? entonces esto que acabo de mencionar ¿qué significa? voy a introducir el operador rotación r que va a ser un alfa en este caso particular z ¿está claro? que actúa sobre este operador caracterizado por estos dos estados cuánticos y nos debe dar de nuevo un factor de fase multiplicado por el mismo estado cuántico entonces esto es el operador de rotación en un ángulo alfa alrededor del eje z y esto que está acá de nuevo es un factor de fase entonces de esta manera introducimos nosotros este operador rotación y vemos la conservación de las magnitudes correspondientes en la mecánica clásica a ver nos queda poco tiempo creo que bueno voy a avanzar un poco más y es en lo siguiente entonces hemos establecido un mecanismo por medio del cual si tenemos una característica clásica podemos transformarla una característica cuántica jóvenes este enfoque que estamos viendo es físico está claro estamos tratando hacerlo lo más físico posible para que ustedes entiendan la construcción ustedes van a ver en la literatura y hay enfoques que están más orientados a la teoría de operadores y a presupuestos basados en lo que se desarrolló en los inicios de la mecánica cuántica está claro aquí estoy tratando de darles algo que les va a servir más adelante también cuando ustedes vean ya la teoría cuántica de campos porque todo esto está asociado con la teoría de grupos estoy hablando de transformaciones grupos de transformaciones más adelante veamos ahora la forma expresa de los factores de fase está bien entonces forma expresa de los factores de fase entonces veamos lo siguiente sean los vectores K que describen un estado con valor F sub K definido para la magnitud F Jóvenes aquí cuando nosotros hablamos eso bueno no lo he mencionado el F sub K que es el valor que toma una magnitud para un estado dado está asociado con los valores propios que hemos visto en el álgebra lineal está bien entonces tenemos nosotros una magnitud física F que para este estado K nos da este valor está claro y esta magnitud física F está bien voy a poner física creo que es conveniente remarcar que es una magnitud física F esta magnitud física F se encuentra asociada a una familia de transformaciones T de A aquí aquí jóvenes A es un parámetro continuo está bien entonces la magnitud física es F y el la transformación es T que depende de un parámetro A entonces nosotros vamos a ver lo siguiente vamos a tener de que T de A prima T de A va a ser igual a T de A prima más A T de cero va a ser igual al operador identidad no sé qué número ya estaba aquí perdí la numeración tres cuatro ya esto tiene que ser cinco y este seis muy bien entonces nosotros tenemos esto es lo que nos implica justamente la continuidad si yo voy agregando voy sumando es continuo y estos A pueden ser tan pequeños como nosotros necesitemos luego dado de que este son los estados de esta magnitud física y están asociados nosotros vamos a tener que la acción de este operador TDA sobre este estado K debe ser igual a un factor de fase por el mismo vector vector de estado K ¿está bien? entonces voy a unir 6 y 7 ¿está bien? de 6 y 7 nosotros obtenemos lo siguiente que delta sub K de A' un momentito si delta sub K de A' aplicando el primero multiplicado por lambda sub K de A esto tiene que ser igual a lambda sub K de un A' coma A aquí estoy expresando esto ¿está claro? estoy expresando esto entonces de aquí nosotros y adicionalmente debemos de tener que lambda de K en cero esto tiene que ser igual a 1 esto va a ser nuestra expresión número 8 de aquí nosotros en primer lugar que deducimos de aquí nosotros deducimos que lambda K de A tiene que ser proporcional al parámetro A está bien debe ser proporcional al parámetro A y para poder eliminar eliminar nosotros la proporcionalidad debemos de introducir un factor ¿está bien? un factor que es proporcional a K entonces de aquí tenemos que lambda K de A va a ser igual voy a tener una función que depende de K multiplicado por A es decir este es el coeficiente de proporcionalidad eso está claro jóvenes ¿por qué depende de K? porque depende de la magnitud física debe depender de ella como depende eso lo vamos a ver pronto está bien pero debe ser proporcional a este A esto está claro jóvenes de acá así es de aquí aquí yo tengo esto depende de A prima y de A correcto esto depende solo de A y esto depende solo de A y es un producto de ellos por lo tanto esto debe depender de estos dos o sea cada uno de ellos debe depender de su parámetro esa es la única forma y debe ser una proporcionalidad lineal directa porque si fuese cuadrada cúbica acá no podría tener esta misma correspondencia como este es un producto de este que depende solo de A prima y este solo de A la única forma es que la dependencia sea lineal de las A no hay otra forma ¿está bien? y más abajo es F de K ya no depende de la ¿verdad? no no depende de la solo de K bien entonces es totalmente permitido que nosotros asociemos esto con los valores que toma que toma la magnitud física F en este estado ¿está claro? no tenemos nada que nos impida decir de que ese factor está asociado a esto no digo que sea lo mismo sino que está asociado ¿está bien? entonces a partir de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente entonces en consecuencia podemos asumir lo siguiente que este factor de fase lambda K de A es igual al producto de esto de A por F de K pero teniendo en cuenta o en todo caso voy a ponerlo así más que igual que esto es una función de A por F de K eso es lo que vamos a poner como bien lo mencionaron ustedes como es factor de fase tiene que tener una forma exponencial tiene que tener una forma exponencial entonces esta función lambda K de A la función va a ser una función exponencial para que sea factor de fase tiene que ser multiplicado por I voy a utilizar esto así como está A por F sub K ahora A es un parámetro que en principio es una magnitud física F sub K es el valor que toma la magnitud física significa que esto tiene magnitudes físicas ustedes saben que en matemática no puedo tener una función de una magnitud física esto tiene que ser adimensional entonces para hacerlo adimensional lo voy a dividir sobre un factor que va a tener las mismas dimensiones de producto es decir este producto A por F K va a tener las mismas dimensiones que este H que este factor lógicamente ahorita yo digo un factor pero esta es la constante de Plan reducida y simplemente por una comodidad física le pongo un signo negativo acá entonces esta es la forma que vamos a tomar nosotros para nuestros factores de fase ¿está claro jóvenes? ¿y eso a qué nos lleva? dígame se podría dar algunas otras formas a ese factor de fase pero por comodidad y con algunas consideraciones se le da esta específica forma ¿verdad? Por simplicidad sobre todo necesito la forma más sencilla es esta la exponencial que nos establezca una relación entre el parámetro de la transformación y la magnitud física que se conserva ¿está claro? y necesito un factor eso significa que nosotros vamos a tener en primer lugar para la transformación para a ver déjenme ver cuál es la expresión tenemos la expresión número dos cuatro y cinco ¿está bien? entonces tenemos la expresión dos la expresión cuatro y la expresión cinco aquí nosotros vamos a tener que los factores de fase son el exponente de menos i en la traslación temporal es tau es un tiempo por energía n y energía por tiempo nos da unidades de acción y la constante de plan tiene unidades de acción listo dimensionalmente es correcto en el caso de la traslación del transporte paralelo tenemos menos i a ver primero hago este porque es más sencillo de la rotación tenemos menos i alfa lz porque es la rotación alrededor del lz que hemos trabajado h y también alfa por lz tiene unidades de acción así que es dimensionalmente correcto en el caso de la traslación espacial nosotros vamos a tener menos i a multiplicado por p que también tiene unidades de acción h la única diferencia con esto jóvenes es que nosotros vamos a poder esto expresarlo como un e a la menos i a x px sobre h por e a la menos i a y px sobre h por e a la menos i a z pz sobre h en este caso no podemos hacerlo porque no se conservan las otras proyecciones solo se conserva una y estos son jóvenes los factores de fase correspondientes a esas transformaciones de simetría quiero claro jóvenes bien con esto tenemos la primera parte no nos queda más tiempo pero ya tenemos las transformaciones de simetría y como se relacionan con las magnitudes físicas la próxima clase estaremos haciendo ya los operadores de las magnitudes físicas es decir que forma tienen los operadores bueno jóvenes muchas gracias y y y y